Bien amigos, sigo de recorrida acá en el conurbano y estoy en la estación del Jagüel. Bien acá, cerca de Ceiza. Pero bueno, vamos a recorrer cada estación, cada punto, cada rincón. Así que el Jagüel, ahí vamos, eh. Bueno gente, como sigue la recorrida, acá por el partido de Esteban Echeverría, que lo teníamos un poco de lado, pero bueno, ahora ya estamos instalados en él. Estamos en el Jagüel, eh. Una ciudad de este partido que nombré, muy cerca de Ceiza. Justamente entre las estaciones de Ceiza y Montegrande. Y acá estamos recorriendo un poco el andén. Les cuento que es un centro de transferencia intermedio del servicio eléctrico de la línea Roca. Entre las estaciones de Plaza Constitución y Ceiza justamente. Tren eléctrico, eh. Para tomar nota de esto. La ciudad se encuentra a ambos lados de la ruta provincial 205. Limita con el partido de Ceiza y con las localidades de Montegrande, como les dije, y de Canin. Acá estamos viendo la vieja escalera de la antigua estación. Está todo remodelado porque aparentemente era una peadero. Una parada simplemente. Muy cerca está el arroyo Ortega, que antes se llamaba Ramírez. La zona está compuesta por trabajadores y por pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Que pude ver a los costados. Varias líneas de colectivos. Bueno, y como podrán ver, los andenes están elevados. Estamos a 29 kilómetros de Plaza Constitución. Acá un recuerdo a gente que desapareció en la última dictadura. También a pueblos originarios que eran de esta zona. Bueno, también se encuentra justamente el barrio El Jagüel. Y el barrio Siglo XX, ubicado al oeste de las vías. Y al este, respectivamente. Nos tocó una tarde con muchísimo viento y muchísimo frío. Pleno invierno, justamente. Y esta estación es una de las más modernas. Porque se inauguró en marzo de 1965. Hace 58 años. Los colectivos que pasan cerca son el 51, el 306, el 501, entre otros. El Jagüel, muy nombrada por un canal de televisión. Que un periodista da el informe del tiempo, del pronóstico. Y siempre lo nombra. El Jagüel y la Unión. Y quería llegar hasta acá, ¿eh? Bueno, les recuerdo. Vamos a pasar en blanco. Localidad del Jagüel, igual que el nombre de la estación. Municipio de Esteban Echeverría. Muy cerquita de Ezeiza. Donde termina este servicio eléctrico. La calle Fray Luis Beltrán, al 2800. Donde se encuentra esta estación. Acá vemos los nomencladores modernos. No quedó ninguno de los antiguos. No pasa nada. Pero dejamos registro de todo esto, ¿eh? De toda esta visita. Y también contarles que el Jagüel surge a partir del fraccionamiento y urbanización de las tierras. Realizado por una empresa inmobiliaria en la década del 50. Por entonces el lugar era un campo abierto. Con escasa presencia de viviendas y de población, justamente. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a afincar en la zona de los alrededores de la estación. Y es el Jagüel que conocemos ahora. Bueno, también pude sacar algunas imágenes, algunas fotos. Y espero que les haya gustado el informe. Yo vine con mucha tos de esa zona. Le repito, mucho frío. Pero bueno, no pasa nada. La idea es seguir compartiendo entre ustedes y nosotros, todos juntos, el informe de estas estaciones que mucha gente no le da importancia. Y para muchos sí lo significa, porque a diario se toma el tren para ir a laburar. Y eso es lo importante. Bueno, acá está la galería de fotos. Les dejo un abrazo enorme. Dale like si te gustó a nuestro canal de YouTube. Y a nuestra cuenta de TikTok, El Profe del Tren. Y seguramente nos vamos a encontrar en otra estación muy, pero muy pronto. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Un abrazo, les reitero. Y nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau. Gracias.